Capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo, gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta, www.gestiondeprecision.com.ar Capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación, 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 delimitación. Capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación, 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 de hoy. En la jornada de forrajes conservados conversamos sobre tecnologías aplicadas a la producción de forrajes y manejo del ganado. Nos interiorizamos sobre la aplicación selectiva de herbicidas con un asesor de una empresa agropecuaria de Córdoba. Estuvimos con la gente de Agropiloto y conocimos su banderillero mapeador y las nuevas funciones que incorporará en breve. Continuando la cobertura de la quinta jornada de forrajes conservados de Manfredi en la provincia de Córdoba, nos entrevistamos con el ingeniero Juan Pablo Vélez, integrante del proyecto de agricultura de precisión, quien realizó una presentación en dicho encuentro. Con él conversamos sobre los contenidos de su exposición, que se refirió a las TICS, tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la producción de forrajes y al control del ganado. Mi nombre es Juan Pablo Vélez, soy ingeniero y pertenezco al grupo de agricultura de precisión con sede en Intamanfredi y bueno, coordino el módulo de lo que es herramientas y aplicaciones de agricultura de precisión. Bueno, estamos en la quinta jornada de forrajes conservados. Bueno, acabo de presentar mi charla. He referido a todo lo que es la tecnología, a lo que estamos acostumbrados a utilizar en agricultura, respecto a agricultura de precisión, aplicados a lo que es ganadería y bueno, el cultivo de forrajes para conserva, digamos. Bueno, se hablaron de los sistemas, diferentes sistemas de siembra y bueno, la precisión que tienen cada uno de los sistemas, todos los diferentes dispositivos que hay para incrementar la precisión y por ende la productividad de los lotes de maíz principalmente y aplicables al resto de los cultivos. Nuestra experiencia principalmente de maíz y bueno, está todo referido a lo que se aplica en agricultura, consideramos que es igual de importante aplicarlo para la producción de forraje. Un buen forraje también debe comenzar con una correcta siembra, una correcta regulación de la sembradora y su mantenimiento, partiendo de ahí hacia la máxima tecnología electrónica. Cuesta lo mismo hacer un maíz de mala calidad, un forraje de mala calidad, que un forraje de alta calidad. Por eso consideramos que la herramienta de agricultura de precisión para incrementar la precisión en la siembra, tanto en lo que es en la stand, en la distribución, en la profundidad, en la uniformidad, en la profundidad y bueno, la correcta colocación y selección de híbridos y la fertilización variable son tecnologías que se acoplan perfectamente a la producción de forrajes. De esta manera aseguramos ya partir de una buena base y considerar de que no vamos a tener ningún error o una disminución de rendimiento de masa, de masa verde, por una mala siembra. También se habló de los tics y las tecnologías aplicadas al ganado vacuno y bueno, su importancia en lo que es el control, el control del mismo. Hay dispositivos comercialmente a nivel mundial, digamos que tiene gran aplicación en lo que respecta al control de comportamiento animal, en base a los cuales se activen diferentes alarmas y bueno, se puede llegar a detectar en forma anticipada y a tiempo de anomalías en cada uno de los animales. Son dispositivos que van en cada uno de los animales, son dispositivos electrónicos, pueden ir en la caravana, un chip o en un bolo ruminal, en el cual mediante un sistema de modelación mide el movimiento, las temperaturas y diferentes parámetros del animal y por ende puede concluir en que si entró en célula, si está enfermo, también tiene una identificación que permite intercambiar información con la base que puede ser el tambo mismo o una base receptora de señal, en la cual constantemente están intercambiando datos, se envían datos de productividad del animal y de ración, por ejemplo, se puede calcular la ración para determinado animal en base a su producción. Cuando entra al tambo, detectan el número del animal y en función de su historial de productividad se le da la ración acorde. Todas estas cosas están, no en Argentina todavía, no está generalizado, pero hay gran potencial para poder desarrollarlo acá y a bajo costo, con las universidades y otras instituciones públicas y privadas. Todos estos TIC, tecnología de información y comunicación, ayudan a aumentar la productividad y la conectividad entre los diferentes actores principales de la producción agrícola ganadera. Además, se hablaron de otras tecnologías aplicadas que están en estudio, como los sensores de malezas, la dosificación variable y diferentes métodos que permiten cuantificar el impacto de esta tecnología, como el monitor de rinde o el monitor de rinde en las picadoras, permiten cuantificar el impacto de todas estas herramientas aplicadas en la producción de forraje. Bueno, en conjunto con el proyecto de agricultura de precisión, en conjunto con el PRECOP, los cuales organizan estas jornadas, se están llevando a cabo algunos estudios de herramientas de monitoreo de rinde en forraje. Es una tecnología que permite geoposicionar cada uno de los datos de rendimiento y de esa manera generar un mapa de productividad en base a la cantidad de toneladas de masa verde que se está cosechando, que se está picando. Aparte de otros parámetros como la humedad y otros factores que son importantes, digamos, al momento del cálculo del volumen de materia seca disponible para el animal. De esa manera se permite generar diferentes opciones o alternativas de ensayos, probar diferentes tecnologías y que con el mapa de rendimiento nos van a arrojar el dato real y fidedigno, digamos, de cuál es la más verifica, digamos, la más beneficiosa. Todas estas herramientas nos dan la posibilidad de ensayar y medir cuál es el manejo más acorde, más apropiado, digamos, para incrementar la productividad y los rindos. Desde 1894, junto al campo argentino, aportando la tecnología y el respaldo que sólo John Deere puede ofrecer. Estuvimos, estamos y estaremos. Gestión de precisión Capacitación con software libre Procesamiento de información Delimitación de ambientes Asesoramiento en procesos de trabajo Gestión de precisión Agricultura de precisión de punta a punta www.gestiondeprecision.com.ar En sólo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de precisión Actividad Apotheida Saludo Apotheida Y Pon Ella Ap D př cur